Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Yasmin y hoy en este video vamos a estar probando por primera vez la base nueva esta de LA Colors Esta se llama The Truly Matte Foundation, que supuestamente debe tener una pigmentación super de alta cobertura y también que debe durar durante todo el día Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Pero yo estoy usando el color natural y como pueden ver todavía tiene el plástico porque obvio no lo voy a tratar hasta que lo trate con ustedes Así es que vamos a ver cómo va a trabajar, cómo se va a aplicar y cuánto va a durar durante el día Así es que voy a estar haciendo al final del video un check-in de 8 horas así para que puedan ver ustedes cómo se ve la base al final del día Por si están interesadas en comprarla o tratar la base Pero bueno mis amores, si ustedes son nuevas y todavía no son parte de esta familia que están esperando No olviden suscribirse así para que puedan ser parte de esta familia y también tocarle la campanita para que cada vez que subo videos nuevos Ustedes todas pueden ser notificadas de los videos nuevos Pero bueno mis amores, ya con eso, si quisieran saber cómo va a trabajar esta base, entonces solo sigan viendo Antes de empezar a probar la base mis amores, voy a platicarles un poquito acerca de la base Así es que la base ahorita en su sitio de ellos cuesta 6 dólares que es súper súper económico Creo que viene muy cerquita a la de Wet n Wild La Wet n Wild se me hace que todavía sigue siendo un poquito más económico por unos centavos No estoy tan segura pero están casi igual, así es que esto lo hace súper súper económico Así que la verdad esto me emociona, pero también la otra cosa es de que tienen 14 diferentes tonos de piel que puedes escoger de Y como les dije desde el principio yo estoy usando el color natural que ojalá ese sea mi color Pero también en su sitio de ellos dice que esta base debe de durarte todo el día Que tiene una cobertura súper alta, una pigmentación así muy de esas buenas Vamos a ver si cubre las pequitas que tengo Porque si ustedes ya me siguen por un buen tiempo, ustedes saben que mi regla es de que si me cubre mis pequitas Que si es de muy alta cobertura, así es que vamos a ver si los va a cubrir o no Y también no dice cómo aplicarlo Pero lo que sí dice es de que se va a aplicar como un líquido y que se va a secar solito como a un acabado mate Y que se va a ver como si ya tuvieras el polvo puesto Vamos a ver si no necesitamos el polvo Que lo dudo porque casi siempre uso el polvo al final para asegurarme de que lo tengo sellado Y que la base no se va a estar transferiendo a otros lugares Pero la manera que voy a aplicarme esta base es con un primer Siempre aplico todas mis bases con un primer Así es que voy a ser justa con la base y a usar un primer Y voy a estar usando este de LA Girl que es el Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer Este de hecho es la otra marca que es hermana con esta base La LA Colors Son de la misma, como quien dice, de la misma compañía Pero obviamente son diferentes nombres Nada más que si son fabricados en la misma fábrica Así que se me hizo justo a usar algo que ellos ya producen Así es que voy a estar usando este Y ustedes ya saben que este es uno que a mi en lo personal me encanta Me gusta como se aplica y como te hace ver la piel Y como te la hace de suavecita Así es que ese es el primer que voy a estar usando Pero si, vamos a tenerlo Voy a tomar mi primer y voy a aplicarlo Así como se de ese tamaño Ya tenemos nuestro primer mis amores Ahora vamos a probar ya la base Así es como se ve la base Y como pueden ver, está súper espesa O sea, se ve como que sí va a ser de mucha alta cobertura Vamos a ver Primero lo que voy a hacer es voy a aplicar la mitad de esta base En este lado para ver la diferencia de cómo se ve Y qué tanta diferencia se puede ver entre no tener la base Y tenerla por si se ve natural o no natural O sea, vamos a vernos Vamos a darnos cuenta de eso Así que eso es lo que voy a hacer El color hasta ahorita Sí se ve que sí Sí va con mi tono Ojalá pueda hacerlo trabajar Aquí es como se ve ya la base puesta Y este es el lado donde no tengo nada Una gran diferencia, obvio Pero lo que sí noté es de que sí me cubrió muy bien Todo lo que tengo así como de pecas Y lo rojito Más así como alrededor de mi nariz Pero lo que sí noté es de como que aquí todavía tengo Porque aquí me pongo rojita a veces Y sí puedo ver aquí O notar que todavía se ve un poco rojo No es así que digas Que exageradamente se puede notar O sea, con un corrector yo pienso que ya Puedo resolver este problema Pero no es así como que Si tienes un granito acá como que te lo voy a cubrir Si me entiendes vas a tener que agregar otra capa O algo para poder cubrítelo bien Pero lo que sí noto es de que Esta base ya se selló Literalmente cuando dijeron ellos Que se va a secar así como si ya tuvieras polvo Así se siente Y hasta ahora Te voy a hacer ahorita Tengo miedo de sellarlo con polvo Porque no se siente así como súper seca la base Pero como que sí se siente ya Como que ya me puse polvo Y siento que si me pongo el polvo Voy a estar súper reseca Porque ahorita estoy muy mal con mi piel O sea, se ve Mi piel ahorita está muy seca Así es que siento como que la va a hacer Como que se reseca más de lo que ya está Así es que tengo miedo A lo mejor voy a aplicarme muy ligeramente Un poquito de polvo Pero Esto ya se siente como que ya se selló Y se ve que ya se selló Porque lo veo así de cerquita Y ya se ve mate, seco O sea Es impresionante Para 6 dólares esto sí está bueno Pero Como les digo Para piel seca No creo que vaya a ser la base más favorita de ustedes Pero bueno Ahora voy a hacer del otro lado Vamos a ver ya Con una segunda capa A ver cómo se va a ver Voy a hacer una segunda capa de este lado Muy ligerita Para ver si podemos cubrir lo rojo Pero si no Vamos a movernos So no sé si pueden notar Tengo aquí dos pequitas Que están súper pigmentosas Más que las otras Y estas definitivamente las puedo ver Como pueden ver Ahí están Ahí casi Diciendo aquí estoy Pero este No es así como una cobertura Tan alta Así como yo esperaba O como la gente lo deja saber Si es una buena base No voy a decir que no es Pero no es así como que Wow O sea Tiene una cobertura súper alta O sea No Yo he tratado otras bases Que literalmente me cubre estos Así es que No siento que esta sea Así una de esas bases Súper de alta cobertura Ahora me voy a aplicar la segunda capa Para ver qué hace So como pueden ver Ya agregando una segunda capa Ya puedo ver Que si está agregando más Cobertura Ya está cubriendo más So ahí lo tienen mis amores Ya aquí está El resultado Con la segunda capa Si puedo notar Que si hizo un mejor trabajo Ya cubriendo más De las pecas Como pueden ver Ya no se ven así tan notables Y también lo rojo Como que ya se disminuyó Un poco más Pero lo que sí tengo miedo Es de sellarlo Porque ya puedo ver Que se ve bien O sea Se ve mate Pero no tan resecado O sea Siento que si aplico el polvo Va a empezar a enseñar A los lados Donde tengo la piel súper reseca Y no quisiera eso Porque obviamente No es agradable ver eso Pero Lo que voy a hacer primero Es voy a sellar La mitad de mi rostro Con un poquito de polvo Para ver qué hace Y cómo se ve Pero antes de eso Voy a agregar mi corrector Que es este de Tarp Y vamos a sellarlo Voy a usar mi polvo De Too Faced Que se llama The Born This Way No es un polvo Así que te vas a resecar Completamente tu rostro Como el peach one Que ellos tienen Este nomás es normal Simplemente para sellar El rostro Así que voy a hacerlo Muy ligeramente Del lado izquierdo Y voy a ver cómo se ve Definitivamente Esto se ve súper mate Mis amores Oh my god So aquí ya tenemos El rostro ya sellado Con el polvo Y este es el lado Que no tenemos Se puede ver todavía Un poquito de dimensión Más en este lado Del rostro Que en este En este completamente Sellado Mate No se ve nada De brillo Nada, nada O sea Se ve completamente Flat Así que voy a tener Que agregar un poquito De bronceador Para darle dimensión Al rostro Definitivamente Si les gusta Una base súper mate Esta es Pero lo que no les recomiendo Es de cargar el polvo Demasiado en su rostro Porque si noté Que en mi frente Si se puede ver Un poquito de Las áreas Donde tengo más resequedad También aquí Alrededor de mi boca O sea Poquitas áreas Que si se ve Que si estoy seca Pero Ya de ahí Con poquito polvo Si se pudo sellar Sin tener que sentir La piel tan reseca Así que Voy a hacer Este lado De el rostro Con un poquito De polvo Y ahorita volvemos Y bueno mis amores Aquí ya tenemos El rostro Ya completamente sellado Está completamente Mate mi piel Este no se ve Nada de brillo Y para ser honestas Voy a hacer así Como dejándoles saber De que yo esta base Yo no lo voy a seguir Usando ahorita Porque como les digo Mi piel ahorita Está súper seca No necesito una base Que sea mate Pero si tienes piel grasosa Esta te va a encantar Y otra cosa Es de que Esta si la voy a estar usando Cuando sea el verano Porque es cuando Mi piel está La más grasosa O sea En la zona T Se vuelve así Como una asquerosa cosa Pero así es que Esta es la base Que si usaría En el tiempo de verano Cuando soy Mi piel más grasosa Así es que Si tú eres de piel grasosa Te va a encantar Si eres de piel seca Todo el año No te va a encantar Esta base Se va a sentir Como muy seca En tu piel No ahorita Se siente así Como súper reseca Pero si la siento Como que está sellada Como que No sé cómo explicarlo Pero definitivamente Sé que yo no voy a tener Nada de grasa Durante todo este día Hoy Pero si es que Si quieres una base Que no te vaya a dar O está produciendo Así como la grasa Durante el día Yo pienso que esta es la base Que va a hacer eso Vamos a ver todavía Vamos a ver Este por las 8 horas Como trabaja Pero definitivamente Yo siento que no voy a tener Nada de grasa Durante el día Si vive al nombre De Truly Matte Que de veras Si es una base mate Y también Vamos a ver Si va a durar Todo el día Pero de la pigmentación Yo no diría Que es una pigmentación Súper alta Yo diría que es Como mediana Pero definitivamente Si la puedes llegar A hacerse ver Que sea alta Porque agregamos La segunda capa Y si hizo un mejor trabajo Así que Definitivamente Yo digo que si Merece todo El amor Que esta base Está recibiendo ahorita Este por 6 dólares 6 dólares O sea es muy buenísimo Por lo que hace Así que Si ustedes están interesadas Como saben Siempre les voy a dejar En la enlace En la cajita de información Para que puedan chequearlo Pero bueno mis amores Ahorita voy a volver con ustedes Voy a hacer el resto De mi maquillaje El bronceador El rubor Y todo El highlighter Y todo así Así que ahorita Volvemos con ustedes Y bueno mis amores Ya aquí estoy Ya con el maquillaje Ya completo Y bueno mis amores Voy a hacer El check-in De las 8 horas Así que ahorita Son las 11.33 Voy a estar Chequeando con ustedes En 8 horas Dejándoles saber Qué pasó con la base Cómo se ve Al final del día Si cualquier cosa exagerada Así que pasé Durante las 8 horas Les voy a estar Vlogging Para dejarles saber Qué pasó O lo que sea Lo dudo mucho Porque como les digo Esta base Se siente así como Bien laqueada O sea como que No se va a mover De mi rostro Para nada Pero bueno Nunca sabes Así que vamos a ver Qué va a pasar En las 8 horas Desde ahorita Pero sí Hasta ahorita Les tengo que decir Que sí me gusta La base Nada más Que al momento Obvio no Sería como la base Preferida Con la que iría Esta la usaría Simplemente Ya cuando empiece A producir Un poquito más De grasa Como en el verano Pero hasta ahorita Sí tengo que decirles Que sí Hasta ahorita Sí me ha gustado Pero bueno mis amores Antes de dejarlas Voy a sellarlo Con un poquito De Fix Plus Siempre sello Todas mis bases Con algo Así que este Voy a usar Porque es como Uno que casi Creo que toda la gente Ya ha probado Así que voy a sellar Mi base con este Y ya vamos a chequear Con ustedes En 8 horas Cómo se ve la base Así que ya que termine De sellar Todo mi base Ahora sí Mis amores Voy a chequear Con ustedes En 8 horas Y bueno mis amores Ya regresamos De las 8 horas Y ahorita De hecho son las 7.42 Un poquito pasadito De las 8 horas Y así es como se ve La base mis amores Como pueden ver Lo que voy a notar Luego luego Es de que La nariz Y un poquito en la frente Está un poquito Así como grasoso No sé si pueden notarlo El reflejo de la luz Se puede ver Un poquito brillosito Y eso está Perfectamente bien para mí Esto es algo Un problema de esos Que podemos resolver Muy fácilmente Podemos tomar Un poquito de papel Quitarnos el exceso De la grasa Y luego sellarlo Un poquito más Con un poco de polvo Y ya está listo Lo que sí noté Es de que la base No se movió Para nada Que es muy sorprendente Así que la base Alrededor de los otros Lados de mi rostro Muy bien Así que la base Realmente Sí quedó bien Durante todas las 8 horas Y eso que estaba Corriendo como loca También haciendo compras Y estaba haciendo Un calor o no Así que para eso Siento que se hizo Un buen trabajo Esta base Y para 6 dólares Yo digo que está Muy bien Porque por los 6 dólares Ahora es una base Que está súper buenísima En la cobertura Porque si podemos Incrementarla Sin que se siente Pesado o cargado En tu piel Y también Se ve mate Simplemente La razón que me pasó Es porque Una No lo seguí Completamente bien Pero eso Creo que está bien Porque como ahorita Tengo la piel seca No quería que se viera Las resequedades De mi piel Así como donde las tengo Así que eso está bien Pero si tú tienes Piel grasosa Entonces sí Sellalo bien Como deberías de sellarlo No cocines Porque siento que esta base Está demasiado mate Y se puede ver Un poquito muy seca Pero si tienes piel Súper grasosa Entonces esto te va a encantar Porque lo vas a sellar normal Como cualquier otra base Y va a ser un buen trabajo Eso es hasta el final del día No lo noté Así durante el día Así como En las 4 horas Yo diría Todavía estaba perfectamente mate No tiene nada de esto Aquí ocurriéndome Así que no fue Hasta penitas Hace un par de horas Que empecé a notarlo Y ahorita Y bueno Ya estamos aquí En las 8 horas Y así es como se ve la base Así que no tengo ningún problema Porque a las 8 horas Ya siento que el día Ya se acabó O sea Ya me lo hubiera quitar Mi maquillaje ¿Verdad? Eso es lo normal Que la gente hace O sea Cuando se despierta Va a trabajar Cuando resta de trabajar Se baña O sea Ya se quita el maquillaje Y todo Así es que Para mí Esto sí se me hace muy bien Y más porque es 6 dólares Como les digo Así es que Esta base sí me encantó Yo se la recomiendo A mí sí me gustó Y siento que sí La voy a estar usando Ya cuando tenga la piel Un poquito más grasosa Porque ahorita Como les digo Nomás lo selle muy ligeramente Y apenitas agarre Un poquito de Este brillo Así es que Eso significa Que si no lo hubiera sellado También a lo mejor Estuviera un poquito más brillosita Pero si lo hubiera sellado Completamente Bien como se debe ser Yo siento que no tendría Este problema Así que con eso Les dejo saber Que sí me gustó la base Pero bueno mis amores Ojalá les haya encantado Esta primera impresión Si les gustó No olviden darme Estos manitos ahorita Denmela ahorita Me va a ayudar muchísimo Y también quiero que ahorita En este momento Me vayan a los comentarios Y me dejen saber Cuáles otros productos Quisieran que yo tratara Como primera impresión Me gustaría saber Si ya Si sean productos económicos O súper carísimos Que ustedes tienen dudas Y quisieran ver Cómo va a trabajar En la primera Déjenmelo saber Yo con mucho gusto Se los hago Y bueno mis amores Si ustedes creen que juntos Podemos y haremos una diferencia Entonces no olviden Suscribirse a este canal Así para que podamos Hacer una diferencia juntos Y también no se les olvide Tacorle la campanita Así para que cada vez Que subo videos nuevos Ustedes puedan ser notificadas Y bueno mis amores Con eso Muchísimas gracias Por verme el día de hoy Como siempre las amo Y las veo en el próximo video Bye 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 Ay They really poke my eye Y bueno mis amores Ya regresamos de las It's now It's just So So Aquí ya tenemos Todo El I'm losing my train of thought Eh ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? No Vela No Vela Vela ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele que me saquen la vela? Eh Do I look like I respond now? Yeah Yay ¿Puedo ver en media hora? I don't know you